El entrenador de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, ofreció disculpas por los insultos que profirió contra el auxiliar de Nueva Zelanda, pues lamentó que en la banca rival instigaron a seguir jugando durante el momento en que Carlos Salcedo estaba lesionado. Quiero ofrecer disculpas a todos los televidentes, evidentemente me pasé de tono, concretamente con el asistente de ellos, uno de los que estaba sin cabello, expresó. Respetamos su idea de jugar un fútbol muy directo, un fútbol de mucho roce pero cuando eso pasa el límite y se convierte en atropello para el fair play, llegó al límite de no aceptar las cosas. Osorio lamentó que la cámara televisiva lo siguió a él, pero aclaró que el auxiliar del cuadro de Oceanía le dedicó insultos en español y fue el responsable de todos los roces. En la situación donde cae Carlos Salcedo les da una clara posibilidad de gol que hubiera sido nefasta para nuestros planes. A partir de ahí pasaron varios segundos en los que los jugadores nuestros le pedían que pararan la jugada, como yo al técnico, pero sin respuesta positiva, relató. Cuando yo creo que se está abusando y ya no es un juego de contacto directo sino que ya pasa casi la frontera con la violencia, creo que no se puede permitir y por eso perdí el control, me ofendió, aparte seguía instigando y también insultándome en español, entonces desafortunadamente la cámara me persigue a mí pero el asistente de ellos fue el culpable directo. Cuestionado sobre sus movimientos, descartó que el tri sufrió innecesariamente esta vez y en cambio destacó que mejoró mucho del primero al segundo tiempo, en gran medida por el ingreso de Héctor Herrera. Aclaró que el plan original era que este último jugara una mitad como medio centro y la inicial Diego Reyes, además de que rotó para tener un cuadro fresco, para un rival cuya mayor virtud es el físico. Nos aguantamos la tentación de poner al mismo equipo que pusimos contra Portugal y salvar a ocho de nuestros jugadores, detalló.